Y las autoridades del cantón Rumiñahui confirmaron que este sábado se realizará el paseo del Chagra por las fiestas del maíz en San Golquín. Aclararon que tanto el recorrido del desfile como la plaza de toros están ubicados en sitios seguros por la emergencia del volcán Cotopaxi. Luego de la postergación por varios días de la fiesta tradicional del maíz con el desfile del paso del Chagra y los toros populares por la situación del volcán Cotopaxi, el municipio del cantón Rumiñahui resolvió llevar a cabo esta celebración desde este sábado. Se ha hecho hacer unas viejas raíces que es de la comunidad con estas tradicionales fiestas que no hay como privarles. Por seguridad del desfile tendrá una modificación en el recorrido que partirá desde el sector conocido como el Reondel del Santa María hacia el parque turismo por las calles del centro de la ciudad para llegar al monumento a Rumiñahui. Y está garantizado de que vamos a poder pasar por sitios seguros siempre. Mientras tanto continúa la entrega de información a la ciudadanía sobre las medidas de prevención ante la eventual erupción del volcán Cotopaxi. Sí han venido a instruirnos cómo tenemos que salir, a dónde tenemos que evacuar. Tres simulacros que se han hecho, nos estamos organizando muy bien. Y a menos de cinco minutos a pie desde la quebrada de Santa Clara, una de las zonas de riesgo, se encuentra este punto seguro aquí en la ciudad de Sangolquí. Se trata del parque central en donde la ciudadanía que se ubica en los alrededores y que viene generalmente los fines de semana y también los días jueves para la feria puede venir en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. El río Santa Clara pasa a pocos metros del centro de la ciudad donde se ubica el mercado. Se calcula que en los días de feria llegan unas 10 mil personas para hacer sus compras. En caso de una erupción deben conocer el sitio de seguro más cercano, que es el parque Juan de Salinas. Al centro de acá del Sangolquí, a la iglesia, parque Juan de Salinas, ahí tenemos que estar. Acudir siempre al centro, que es aquí el parque de la iglesia, que es el Sangolquí. En Rumiñahui se han definido ocho zonas de riesgo y 74 lugares seguros, así como 28 refugios, ante una eventual emergencia. Lo más importante es que la ciudadanía se mantenga informada. Rommel Garzón, Gama Noticias.